Gloria a Dios, aleluya, Espíritu Santo de Dios, te necesitamos, Espíritu Santo de Dios, te necesito más y más. Gritaré a los cuatro vientos, Espíritu Santo que yo te necesito, adora Iglesia de Cristo donde tú estás, recuerda que sin el Espíritu Santo no somos nada, aleluya, Santo. Levanta tus manos, dile a Dios, Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, yo te necesito. Separado de ti, nada puedo yacer, alejado de ti, yo me moriría. Aleluya, Santo, Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te necesito. Separado de ti, de nada puedo yacer, alejado de ti, yo me moriría. Como el agua que yo vivo, yo te necesito. Como el aire que respiro, yo te necesito. Como el aire que respiro, yo te necesito. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo, te necesito. Te necesito, Espíritu Santo. Más y más. No sé, amado hermano, hermana, gloria a Dios. Si sientes, gloria a Dios, aleluya. El poder del Espíritu Santo. Si no sientes la presencia del Espíritu Santo, te necesito. Porque es necesario el creyente que aprenda a vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Todos los cristianos debemos anhelar que el Espíritu Santo more en otros corazones. Estás sin mi vida, dice el Señor. Aleluya, Santo. De Espíritu Santo, de Dios, te necesito. Más de ti, Espíritu Santo. Para poder vivir conforme a la poderosa palabra. Necesitamos, Espíritu Santo, de Dios. Muchas veces te contrastamos con otras actitudes y comportamientos. Muévete, Espíritu Santo, de Dios. Espíritu Santo, yo te necesito. ¡Aleluya, Santo! Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo te necesito. Separado de ti, nada puedo yacer. Alejado de ti, yo mejor iría. Aleluya, Santo, Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, yo te necesito, separado de ti, de nada puedo y así, alejado de ti, yo me empoderé, como la amba que yo vivo, yo te necesito, como el aire que respiro, yo te necesito, como la amba que yo vivo, yo te necesito, como el aire que respiro, yo te necesito. Gloria a Dios, Aleluya, Santo, ¿sabes cómo necesitamos, amado? Necesitamos como el aire que respiramos, como el agua que bebemos, necesitamos al Espíritu Santo, si a ti no sientes necesario, que sientas que necesitas del Espíritu Santo, para poder vivir conforme a su poderosa palabra, Cristo viene, Cristo regresa, por aquellos que aman su bendita palabra, por aquellos que se corriguen, que se perfeccionan, ¿quién te va a llevar a la vida de perfección? Que el Espíritu Santo te llevará, por eso en este día directo a Dios, Aleluya, te necesito, Espíritu Santo, tú me pases falta, Espíritu Santo, Aleluya, Santo, Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, Espíritu Santo, y yo te necesito, Espíritu Santo, separado de ti, que nada puedo hacer, alejado de ti, yo me moriría, Aleluya, Santo, como el agua que yo bebo, yo te necesito, como el aire que respiro, yo te necesito, como el agua que yo bebo, yo te necesito, como el aire que respiro, yo te necesito, gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Santo, al Espíritu Santo, consuela a nuestro Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias amado Dios, gracias Dios a la gloria, Aleluya, gracias Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, Aleluya, gracias a Dios, gracias amados, así vamos adorando con este cántico, clamando a Dios que necesitamos del Espíritu Santo de Dios, sin Él no somos nada aquí en la tierra, sin el Espíritu Santo nada vamos a aprender, el Espíritu Santo es nuestra guía, Él es nuestro maestro, gracias Dios, porque Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, los enseñará todas las cosas, por eso que necesitamos el Espíritu Santo de Dios, para poder vivir una vida que le agrade a Dios todo poderoso amado, gracias Señor, necesitamos el Espíritu Santo de Dios, para formarnos a una naturaleza del Hijo de Dios, a una naturaleza de Cristo Jesús amado, gracias Señor, así que mis hermanos, hermanas, muchas bendiciones, en lugar donde se encuentre, en la ciudad donde se encuentre, que el Todopoderoso los bendiga, gracias Señor, Aleluya, muchas bendiciones.